Amigos, a continuación le estaremos publicando todo lo que estará pasando en este capítulo completo número 74 de esta, de la novela favorita, El Maleficio. Si te gustaría verlo y disfrutarlo, te voy a invitar a que nos dejes tus likes y te suscribas porque a continuación lo estaremos filtrando y ya entrando en materia en el día de mañana estaremos viendo de que Vicky estará rompiendo el silencio ante Raúl y pues ésta cogerá confianza y le confesará toda la verdad acerca pues del terrible daño que Jorge le hizo a la misma. En ese preciso momento estaremos viendo de que Raúl pues la estará abrazando y él mismo le jurará a ella de que eso no se quedará así. No obstante, estaremos viendo de que Enrique pues será el próximo al cual se estará enterando de todos los daños. En ese preciso momento estaremos viendo pues de que esto será la gota que derramó el vaso ya que Enrique de una vez por todas estará poniendo en su puesto a Jorge y sobre todo a Gerardo que es la persona que le ha turbado la mente de obsesiones a Jorge. Creo que Vicky estará llorando bastante y sobre todo le estará pidiendo a Raúl de que no le diga nada a su madre ya que Vicky entiende de que si su madre pues descubre la verdad ésta la rechazará como hija y es el gran temor que Vicky tiene. ¿Considera tú de que Vicky debe de decirle la verdad a su madre Beatriz sí o no? Comenta tu respuesta aquí debajo.